Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Que hay gana maicera, porque voy a dar cerrucho Cerrucho, 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 esta noche voy Cerrucho, 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 yo esta noche voy Cerrucho, 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 esta noche voy María Bañito se la planteó, la cama que Chagua le dio La cama que la arreglará, porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero, ahí mamá, ahí mamá Yo soy su carpintero, ahí mamá, ahí mamá Yo soy su carpintero, ahí mamá, ahí mamá Yo soy su carpintero, ahí mamá, ahí Cerrucho, 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 esta noche voy Cerrucho, 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 esta noche voy Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Daigarra, maicena, porque voy a amar María Moñito se la partió, la cama que chaguale La raco pa' que navidara, porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero, ahí mamá, ahí mamá Yo soy su carpintero, ahí mamá, ahí mamá Yo soy su carpintero, ahí mamá, ahí mamá Cumbia, cumbia, cumbia Porque voy a dar cerrucho, 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 esta noche doy cerrucho, 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 esta noche doy cerrucho, 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 yo soy su carpintero Ahí mamá, ahí mamá, yo soy su carpintero Ahí mamá, ahí mamá, yo soy su carpintero Ahí mamá, ahí, esta noche voy Cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche voy Cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche voy